Evangelio de hoy, lunes 2 de mayo de 2022, primera lectura, lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 15. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los Libertos, oriundos de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen, le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían, Este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruiría este lugar y cambiaría las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él, y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos, tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Te expliqué mi camino y me escuchaste Enséñame tus mandamientos Instruyeme en el camino de tus mandatos Y meditaré tus maravillas Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley Escogí el camino verdadero Deseé tus mandamientos Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Capítulo 6 Versículos del 22 al 29 Después de que Jesús hubo saciado a cinco mil hombres Sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar Al día siguiente La gente que se había quedado al otro lado del mar Notó que allí no había más que una barca Y que Jesús no había embarcado con sus discípulos Sino que sus discípulos se habían marchado solos Entretanto Unas barcas de Tiberiades Llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan Después de que el Señor había dado gracias Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí Se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron Maestro, ¿cuánto has venido aquí? Jesús les contestó En verdad, en verdad os digo Me buscáis no porque habéis visto signos Sino porque comisteis pan hasta saciaros Trabajad no por el alimento que perece Sino por el alimento que perdura para la vida eterna El que os dará el Hijo del Hombre Pues a éste lo ha sellado el Padre Dios Ellos le preguntaron ¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús La obra de Dios Es ésta Que creáis en el que Él ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Cuatro, Jesús